Buenos días, hoy yo les voy a enseñar una figura muy sencilla y muy rápida de hacer que es un corazón para esta época de amor y amistad Primero, doblan dos diagonales Esto les va a dar un resultado Luego, doblan hacia la mitad Y esta de acá, esta esquina de acá, la van a doblar hasta el final de la hoja Luego, lo volteamos y subimos estas dos partes de abajo y luego la otra Nos va a dar un corazón así, pero así no es tan bonito así que le vamos a hacer algunos cuantos detalles Vamos a borrar estas esquinas de escas no mucho y esta parte de arriba la van a bajar y luego la otra Y les va a dar un corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!